Hola, mi nombre es Héctor Miguel Villalobos y Nuestro México del Futuro es un lugar con mucha tolerancia, es un lugar lleno de valores. Definitivamente cada uno de nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa y cada uno de nosotros somos los que tenemos que hacer acciones que puedan hacer, que esto se pueda cumplir. Partiendo de cada uno de nosotros, se va a lograr que todo se llegue a una sociedad que logre cumplir con cada uno de esto. Con esto se van a mejorar valores.